Llegó la mujer del futuro. Hoy te voy a revelar todo lo que aprendí sobre la pereza. Gracias a Juanita. Juanita, yo te agradezco muchísimo que seas así, porque definitivamente me ayudas muchísimo con los títulos. Me da risa. Tengo unas Juanitas que les da pereza hasta respirar. Entonces, esa es una de las maldiciones más grandes que nosotros podemos tener con respecto a la pereza. Y bueno, gracias a ti, Juanita. Tú ya sabes de qué Juanita estoy hablando. Y vamos a trabajar esto, todo lo que yo he aprendido acerca de... Me da risa. Tengo unas Juanitas. Ok. Bueno, denme un momentito que estoy compartiendo este enlace. Y acá. Acá. Y ahí. Ustedes pueden borrar estos tres primeros minutos, pero lo tengo que hacer. Bueno, me alegra que estén aquí. Eso. Bravo. Bueno, mujeres. Ahora sí. Ahora sí estoy ready, 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 ready to go. Ay, no. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Dios mío. ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, mujeres. Mi mamá. Gracias a ti, Juanita. Me gusta. Arriba la pereza. Bravo. Bienvenida a la pereza. Me gusta la pereza. Si no tuviéramos pereza, entonces no tendríamos estos talleres. Si no tuviera depresión, entonces no tendríamos estos talleres. Arriba la pereza. Bravo. Bravo. Me gusta. Porque mi trabajo es animar a la pereza. Eso. Me gusta. Te revelo. Hola. Bendiciones. Llegué. Exacto. Bravo. Vamos a trabajar con las mujeres que son perezosas. Con las que no se quieren levantar. Con las que no quieren hacer ejercicio. Con las que sacan excusas. Que qué pereza caminar en la misma cuadra. Yo voy camino todos los días por la misma cuadra. Me tomo las mismas fotos con la misma perra. Tengo el mismo marido hace años. Tengo el mismo hijo hace 24 años. Tengo el mismo papá hace 83 años. Tengo la misma mamá que se me murió hace 3 años. Pero que en cada momento de mi existencia ella vive en mí. Y precisamente hablando de la pereza, que yo les digo levántense, caminen, hagan ejercicio. Miren que el ejercicio les ayuda. Hacen nuevas conexiones neuronales. Está comprobado científicamente. Y lo primero que me contesta Juanita es, qué pereza caminar. No me gusta caminar porque es en la misma, este sitio por aquí es muy maluco. Hay mucho sol. Es un campo. Qué pereza. Y además no tengo ropa para salir a caminar. Y todas las excusas que tu mente no se inventa. Para ti es cierto. Y para ti es una verdad. Y a lo mejor tú miras con unos lentes que yo no tengo y yo miro con otros lentes. Entonces yo hoy te voy a revelar todo lo que yo aprendí sobre la pereza porque yo también sufro de pereza. Yo también sufro de pereza y quiero revelarte hoy esta información. Entonces lo que se esconde detrás de la pereza y que tu cerebro no sabe. O sea, mira, es que aquí hay una cosa que es muy importante, mujeres. ¿Qué es lo que se esconde? Vamos a mirar. Voy a escribir. ¿Qué es lo que se esconde detrás de la pereza y que tu cerebro no sabe? Detrás de la pereza hay muchas cosas. Entonces vamos a mirar. ¿Qué es? Esperen un momentito que estoy escribiendo acá. A ver. Vamos a... Ay, María Imelda. ¿Qué parece? A ver. Muchachas, 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 muchachas. Yo soy escritora y tú me estás dando tema para escribir. Gracias, perezosa. Gracias a las perezosas. Me están dando tema para escribir. Eso. Amo las perezosas. Ok. Entonces mira, te revelo lo que aprendí sobre la pereza. Mi madre, que está en los cielos porque ya está muerta y yo quiero pensar y sentir que está en los cielos. Es mi creencia. Entonces mi madre, que está en los cielos, me decía acerca de la pereza y me decía, mija, la pereza, oiga palabras textuales de mi madre. Me decía, mija, mija, vamos a escribir, mija, la pereza es como un reloj sin cuerda. Así me decía mi mamá. Mi mamá me decía, mija, la pereza es como un reloj sin cuerda. Usted podrá ser muy inteligente. Usted, usted, ¡ay! Usted podrá ser muy inteligente, pero la pereza no la deja hacer nada. Entonces mi mamá me decía tanto eso. Y yo decía, pero mi mamá, es que usted es muy perezosa, María Imelda. La pereza no la deja. ¿Y qué se gana con ser tan inteligente si la pereza no la deja? Que la pereza viaja más despacio. Oígame, esta sí, mi mamá sí me molestaba con esto. La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Y entonces uno se pregunta, ¿quién es el que es pobre? Que no tiene dinero, que tiene deudas. Entonces la pereza trae unas consecuencias, y la consecuencia más grande de la pereza es la pobreza. Y mi mamá me decía eso, y yo decía, o sea, que yo soy como un reloj sin cuerda. ¿De qué sirve este reloj si no tiene cuerda? Oh, my God. ¿De qué sirve, de qué sirve este reloj sin cuerda? Ahora no, no sé. Y entonces ella me decía que la mayoría de las personas que tienen pereza eran las que más dificultades tenían. Mi madre me lo decía tanto y me decía, Marimedal, una persona con pereza es la persona que más dificultades tiene. Mira, si tú quieres, yo te agradezco, de verdad, Juanita, te agradezco muchísimo por decirme, es que tengo pereza de caminar. Por decirme, es que no tengo zapatos para caminar. Por decirme, es que no tengo ropa para caminar. Es que está haciendo mucho sol y que pereza tanto sol. Y es que está haciendo mucho calor y que pereza tanto calor. Y que pereza la vida y que pereza todo. Y que jartera todo. La mayoría de las personas que tienen pereza eran las que más dificultades tenían. Tú abres la puerta de la pereza y entrarás en la casa de la pobreza. Eres perezoso, eres pobre. Una persona pobre es perezosa. Porque el que no es perezoso busca la manera de salir y de hacer y de mostrar. Pero entonces, hay una parte en la Biblia que dice, El alma del perezoso desea y nada alcanza. Más el alma de los dirigentes será próspera. Esto es una elección. Y quise revelarte esto hoy. Quise revelarte todo esto que aprendí sobre la pereza. Porque mi mamá me decía, Mija, usted es muy perezosa. La pereza no la deja. Yo no sé, mi mamá era maga en decirme eso. Que yo era muy perezosa y que la pereza no me dejaba. Pero ella me, a ver qué te digo. Esas frases que ella me decía, me dejaban pensando. Y me decía que los perezosos eran los que más dificultades tenían. Y una cosa que mi madre me decía era, A ver, Imelda, yo te voy a revelar lo que ella me decía. Ella me decía, vamos a, vamos a, a, a mirar qué influencia, me preguntaba, a ver, qué influencia, ella me decía, qué influencia tiene la pereza sobre tu vida. Ok, no haga lo que no, no lo haga, quédese ahí. Pero qué gano yo con no hacer eso por pereza. Porque es que, ¿cuáles son las consecuencias de no hacer las cosas por pereza? Hágase estas preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias de no hacer las cosas por pereza? Hazte esta otra pregunta. Vamos a escribir, espérenme, yo voy a hacer preguntas. ¿Qué consecuencias trae, trae, no hacer las cosas por pereza? Entonces, por pereza no vas a caminar, por pereza no trabajas, por pereza no haces las cosas, por pereza no trabajas, no haces el taller, no escribes, no haces nada. Y qué consecuencias trae esa pereza en tu vida. ¿Ok? También me decía, yo, mi mamá fue profesora, mi madre fue profesora de niños pequeños, como tú Juanita, de niños pequeños. Y un niño puede ser muy inteligente, pero si el niño es perezoso, no hay poder humano. Mi mamá me decía, con una persona perezosa, no hay poder humano que lo haga mover. A una persona perezosa, a una persona perezosa, no hay poder humano que lo haga mover. ¿Cómo tú que eres profesora, tú que le das clase a niños pequeños? La pregunta es, ¿cómo haces tú que eres profesora para que un niño con pereza se motive? Esa es la pregunta, ¿cómo haces tú que eres profesora? A ver, vamos a mirar. ¿Cómo haces tú que eres profesora para que puedas motivar a un niño perezoso? ¿Cómo haces tú que eres profesora? No sé cómo se escribe perezoso. Esas son las preguntas que yo te invito, ¿cómo haces tú que eres profesora para motivar a un niño que es perezoso? ¿Qué te invito? Te invito a que te hagas esas, que te hagas esas preguntas y entonces, como yo siempre quiero que saber qué es lo que escondes detrás de la pereza y que tu cerebro no sabe. Esa es la pregunta que hicimos ahora. ¿Qué es lo que esconde que hay detrás de la pereza? Entonces, vamos a ver que muchas veces lo que hay detrás de la pereza no es simplemente dejadez o irresponsabilidad. Porque de pronto tú piensas es que yo soy muy perezosa y yo soy muy dejada y yo soy muy irresponsable y sí, mi mamá cuando yo estaba chiquita me decía que yo era muy perezosa y que entonces, pues yo soy así, punto. Pero no, detrás de la pereza y detrás de la dejadez lo que hay es una máscara. La pereza es una máscara y tras ellas se esconden muchos miedos. Se esconden baja autoestima, se esconde inseguridad, se esconde insatisfacción o incluso falta de apoyo emocional. Entonces, el día que yo descubrí eso y yo dije, ¡guau! Entonces, la pereza es el mal de todos los que tenemos la pobreza, o sea, es el mal de muchos. Por pereza dejamos de hacer muchas cosas, pero la pereza es una máscara y eso ahí yo dije, ¡guau! La pereza es una máscara que escondes detrás de la pereza. Entonces, mira, vamos a verlo así. La pereza es una máscara, máscara que escondes detrás de la pereza. ¿Qué es lo que escondes? Esa es otra pregunta que te invito a que te hagas y que yo también me la hago porque de igual manera para todas nosotras la vida es una rutina. para ti tu campo es lo mismo que mi que mi patio, o sea, ¿dónde salgo a caminar? A la misma parte, la misma cuadra, el mismo hijo, el mismo esposo, la misma casa. Este es el mismo escenario que yo he tenido creo que por cuatro años que hace que estoy haciendo estos videos. Entonces, realmente te invito a que te preguntes si la pereza es una máscara si la pereza es una máscara ¿qué hay detrás de esa pereza? Te pregunto. Me gustaría que me contestaras. La tristeza se esconde detrás de la pereza. Exactamente. Mira, vamos a gracias Isadora y me gustaría que tomaras un cuaderno pero me vas a decir también me da pereza. ¡Ay, no! Óigame, esto es todo una historia, trabajar con una persona perezosa. Pero bueno, precisamente yo tendría que tener dos opciones. Primera, decirle a la perezosa esta y decirle vea, ¿sabe qué? usted salgase del grupo la voy a excluir por perezosa y me quedo sin clientes porque el cliente mío es el perezoso porque yo te necesito para poder existir porque yo necesito un perezoso para animar. Yo decirle levántate, bravo, levántese, hágale, usted puede, si se puede, bravo, bravo, ya, 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 todo lo puedo, todo lo puedo. Ese es mi trabajo porque entonces cuando tú ya te pares de la cama y tú ya te vayas a hacer ejercicio y tú ya hagas lo que tienes que hacer se me acaba mi trabajo. Entonces, bienvenidas las perezosas a mi vida porque ellas serán del reino de los cielos. Ay, qué hermosura. Bienvenidas las perezosas a mi vida porque ellas serán las dueñas del cielo. Se me acabaría a mi trabajo. Ok, bueno, listo. Entonces, vamos a hacer una lista de qué es lo que hay detrás de la tristeza. ¿Qué se esconde detrás de la tristeza? Entonces, aquí, por ejemplo, dice la tristeza se esconde detrás la pereza se esconde, vamos a hacer una lista, se esconde detrás la pereza ¿qué más? La tristeza, no, perdón, se esconde la tristeza, ¿qué más? Escríbanme, la ceguera espiritual, la ceguera espiritual, ¿qué más? se esconde la baja autoestima, baja autoestima, se esconde la insatisfacción, insatisfacción, se esconde el miedo, la ansiedad, la inseguridad, se esconde, ay, ¿cuál era una cosa que era muy importante? La inseguridad, ya la escribimos, la falta de autoestima, la insatisfacción, oh, una cosa que es muy importante, muchachas, y que esto me ayudó mucho, el miedo al futuro, y ya les voy a decir por qué y les voy a revelar mis secretos más ocultos, hoy te revelaré todo lo que aprendí sobre la pereza, la falta de gratitud, exactamente, la falta, la, la falta de gratitud, eres desagradecido, desagradecido, eres como un judío errante, nada lo llena, nada lo llena, nada lo satis, pase, es una verdadera maldición, ok, listo, vamos, vamos, vamos bien, sí o no, muchachas, vamos, vamos bien con lo que estamos aprendiendo, ahora, lo que se esconde detrás de la pereza tiene muchas caras, una persona perezosa, tiene muchas emociones, tiene muchas sensaciones, tiene muchos pensamientos contrariados, por ejemplo, yo les escribo, si se puede, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, y me dicen, María Imelda, muy bonita las palabras, pero no me sirven para nada, y yo hay, o sea, que como profesora, necesito mejorar, para que, poder entender, cuál es ese pensamiento, cuál es esa emoción, cuál es esa sensación, que tú no tienes claridad, y entonces, te vuelves apática, la pereza, es apatía, a ver, espérate un momentito, que voy a escribir acá, oh my God, oh my God, denme un segundo, vamos bien, exactamente, vamos bien, ay María Imelda, es que necesito poner, esto acá, voy a poner, esto acá, vamos a poner, esto acá, entonces, vamos a, ay no, ok, entonces, mi, mi trabajo, mi trabajo, como, profesora, es, comprender, cuáles, son, tus, sensaciones, emociones, y, pensamientos, que te llevan, a la, apatía, a la, desmotivación, y que te consume, las ganas, y que, te consume, las ganas, y la, energía, que tu cerebro, necesita, para, llevarte, a la, acción, entonces, este problema, de la pereza, es mucho más grave, de lo que, estoy pensando, porque, no sé si se acuerdan, por acá, en este libro, que se llama, todo es posible, inventa tu futuro, dijimos, algo, y me acuerda, en este momento, precisamente, gracias Juanita, porque, la gasolina, es, la motivación, del cerebro, la motivación, es la gasolina, del cerebro, a ver, muchachas, gracias, te amo, I love you, so much, vamos a poner aquí, la, gasolina, la motivación, la motivación, es, la gasolina, del, del, del cerebro, o sea, que lo que tiene, es, detrás, de esto, lo que tiene, esta Juanita, es que está, desmotivada, hay, hay quienes, dicen, que la, gasolina, del cerebro, es la motivación, entonces, voy a leerles, acá, algo que yo, lo escribí, en este libro, que se llama, todo es posible, inventa tu seguro, tu futuro, y lo voy a leer, textualmente, dice, cuatro estímulos, para que tu cerebro, te preste neuronas, y puedas activar, la visualización cuántica, quiere decir, que usted, que tiene pereza, tiene ceguera espiritual, la pereza, la pereza, es ceguera espiritual, tienes desmotivación, y apatía, por la vida, wow, tú tienes un problema, muy grave, que te lo tienes, que tratar, tienes un problema, muy grave, que te lo tienes, que tratar, mira, tienes, oh my, gaa, tienes, un problema, muy grave, 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 y te lo tienes, que tratar, ok, vale, cuatro estímulos, para que tu cerebro, te preste neurona, y puedas activar, la visualización cuántica, quiere decir, que una persona, con pereza, está en la perfecta, oscuridad, tiene ceguera espiritual, no ve el futuro, usted tiene un problema, muy grave, usted está, a ciegas, usted no ve ningún futuro, y Dios es el dueño del futuro, y si usted no ve el futuro, usted está, en vía a la extinción, en vía a la muerte, en vía a la depresión, en vía a muchas cosas, lo voy a leer, mi propósito, es darte estos cuatro estímulos, para que tu cerebro, te preste neuronas, y puedas activar, la visualización cuántica, tú tienes ceguera espiritual, estás tapada, en lo más profundo, de tu ser, y tú estás, en un agujero, negro, tú estás, en el perfecto, infierno, tú vives, en la oscuridad, y eso es grave, estás atrapado, atrapado, en un agujero negro, estás, atrapada, en un, atrapada, en un agujero, 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 negro, de, el, que es, imposible, salir, esto te da, desánimo, cansancio, y, frustración, donde, te terminas, bloqueando, más, y, más, estás, en, el, infierno, ay, ay, qué miedo, ahora, estás, en una dimensión, de tinieblas, ay, qué susto, estás, en una dimensión, en una vibración, bla, baja, estás, en las bajas, tinieblas, oh, my God, ahora, bien, estás, en una dimensión, que no tiene sentido, tu vida, estás, en una dimensión, que no, tiene sentido, tu vida, y esto, te lleva, a la, indecisión, tristeza, e incluso, a la sensación, de, inutilidad, sabes, que tú piensas, tú piensas, que no sirves, para nada, tú piensas, que la vida, tú piensas, que la vida, no tiene, sentido, por lo tanto, tú estás, enferma, por lo tanto, tú, estás, enferma, perfecto, Marimelda, ahí me dice, la Juanita, Marimelda, usted habla, muy bonito, pero, de qué me sirve, eso, si yo sigo, aquí, acostada, y no quiero caminar, y no quiero hacer nada, y no tengo ropa, y mejor sabe qué, voy a apagar este programa, y no voy a volver a ver a Marimelda, porque Marimelda, ya me tiene aburrida, y cansada, entonces, a mí se me acabó el trabajo, porque, yo necesito que usted siga perezosa, entonces, mira, ¿sabes qué es lo que se esconde, detrás de la pereza? mira, lo que se esconde, lo que se esconde, detrás de la pereza, es el futuro, es que no ves el futuro, tú no ves el futuro, y como no ves el futuro, y como no ves el futuro, y como no ves el futuro, te angustias, y esto tiene una, muchachas, esto tiene una cosa tan importante, porque, para que haya visualización cuántica, para que salga la mujer del futuro, tú tienes que trabajar la imaginación, y la pereza, te tiene bloqueado, el ojo cuántico, o el ojo que ve el futuro, o el ojo que tiene la visualización cuántica, entonces, la imaginación, la motivación, la pasión, son los cuatro estímulos, que te van a mover, y que van a hacer que tu cerebro, tome acción, para poder salir adelante, el traspasarte, esta nueva tecnología cuántica, o en términos simples, es para que la apliques, con sabiduría divina, a la vida diaria, gracias a tantos avances, y descubrimientos científicos, rompes, rompemos con lo establecido, dándole la importancia, al rango de frecuencia, vibración de la luz, que se genera, en tu cerebro, esta luz, son señales, que están conectando, con el cuerpo, mediante sustancias químicas, llamadas neurotransmisores, se trasladan, por todo el cuerpo, a través de la columna vertebral, generando, adicciones, de estas sustancias, al cuerpo, la mayoría, de las personas, creen, que nacemos, y que lo que somos, y seremos, es determinante, sin poder cambiar, esto, tú puedes, entender, que esto, viene, tal vez, de tus antepasados, más remotos, porque, tus antepasados, eran nómadas, y debían procurar, en la medida de lo posible, ahorrar recursos, de ahí, que los esfuerzos, que llevan a cabo, eran los mínimos, y necesarios, es como, tenés tanto miedo, al futuro, que preferís mejor, y movilizar, yo me acuerdo, que una vez, yo le hice un coaching, a una muchacha, y, ella, yo le decía, y me gustaría preguntarte, en este momento, Juanita, estás en un rincón, en la oscuridad, ¿dónde te encuentras, ubicada, en ese, en ese, en esa, en esa oscuridad, dónde estás sentada, entonces, yo me acuerdo, que yo le pregunté, a esta niña, que le estaba haciendo, el coaching, y yo le dije, ¿dónde? porque ella, ella también tenía pereza, de todo, tenía pereza, tenía apatía, estaba desmotivada, porque la motivación, es la gasolina, del cerebro, y si usted, no tiene motivación, usted está desmotivada, usted está, inmovilizada, esa es la pregunta, mira, cuando yo descubrí, esa raíz, yo dije, oh my God, esta niña, el cerebro, a nivel, primitivo, de acuerdo a mis, antepasados, más remotos, el cerebro, tiene tres opciones, cuando aparece, cuando aparece un animal, él corre, y emputa a correr, o ataca al animal, o, se queda inmovilizado, y en este momento, descubro, que tu pereza, es inacción, y te quedaste, paralizada, estás temblando, estás muerta del miedo, y me decía, la muchacha, sí, yo estoy inmovilizada, y le digo, dónde estás, y me dice, estoy debajo de una mesa, a oscuras, y no quiero salir, y a mí eso me, me tocó el alma, y yo dije, oh my God, qué pecado de esa niña, tú tienes una niña, dentro de ti, con un problema, muy grave, porque piensas, que si sale, te van a atacar, y eso no es tuyo, eso es de tus antepasados, y es muy importante, mujeres, que nosotros entendamos eso, cuando nosotros comprendemos eso, esta niña, estaba metida, debajo de, ella me decía, que estaba en la oscuridad, metida debajo de una, como en una cueva, y tenía miedo de salir, y ella prefería mejor, no hacer nada, su niña interior, su antepasado, y cuando nos dimos cuenta, en el coaching, me dijo, oh, yo no había visto de esa manera, esa perspectiva, yo pensé que yo era perezosa, yo pensé que yo era indisciplinada, yo pensé que yo era, que no quería hacer nada, no, no, esto tiene que ver, con tus antepasados, mira, y esto es tan importante, por eso es tan importante, hacer el coaching, nuestros antepasados más remotos, porque la antropología lo ha descubierto, nosotros tenemos comportamientos de nuestros primates, digámoslo así, de los antepasados, de nuestros antepasados, y ellos se escondían debajo de las cuevas, por miedo, y se quedaban ahí, inmovilizados, y ahora nosotros pensamos que es que somos perezosos, y pensamos que es que somos indisciplinados, y no, es un trauma, a nivel de la psiqui, a nivel de tu antepasado, que ellos prefieren quedarse, quedarse ahí, inmóviles, a tomar acción, entonces, ¿de qué me sirve eso? me sirve porque, a ver, ¿de qué me sirve? ¿de qué me sirve eso? cuando yo le hice el coaching a esta niña, exactamente, la motivación es la causa de una acción, la palabra motivación proviene del latín movimiento, el sufijo acción y efecto, exactamente, entonces, a nivel antropológico, a nivel de los antepasados, a nivel de cuando eras niña, tuviste que tener un trauma, algo que te hizo inhabilitar, y te quedaste en esa oscuridad, en esa cueva adentro, oscura, donde tú no ves ninguna posibilidad, y prefieres, a nivel inconsciente, quedarte debajo de la mesa, el día que yo le hice ese coaching a la niña, me acuerdo que ella me dijo, si yo veo la niña, la veo, está debajo, está en una cueva, entonces, yo le dije, venga, vamos a hacer un ejercicio, vamos a sacar esa niña, vamos a sacar la niña, y le vamos a decir, niña, venga, y ella me ve, la veía, es que mira, esto es, una, una cosa que, que a veces uno dice, no, pues que esto es como de locos, yo me acuerdo que ella me decía, sí, y yo tengo que cerrar los ojos, porque cuando yo cierro los ojos, y estoy haciendo el coaching con la persona, las dos vemos imágenes, esto es cuántico, esto es cuántico, las dos vemos imágenes, y las dos vemos, y esa niña no quería salir, y esa niña lloraba, y lloraba, y lloraba, y yo decía, Dios mío, cómo sacó esta muchacha de acá, entonces, le dije, tómela en sus brazos, tómela en sus brazos, y respire profundo, vaya, traiga agua, es muy importante, que cuando estés haciendo el coaching conmigo, o estés viendo estos talleres, traigas agua, porque lo único que el cerebro necesita, es una explicación, tú ya estás aquí, Juanita, tú estás conmigo, estás tomando agua, estás a salvo, mira que no pasa nada, mira que hay luz, mira que, mira, mira, ya no es ese espíritu, del antepasado, de tus ancestros, ya no eres esa niña, que tiene miedo, que su mente inhabilitó, eso es lo que tú necesitas saber, eso no es pereza, eso es que tu mente, a nivel inconsciente, a nivel de sobrevivencia, quedó una memoria de inacción, porque tus antepasados, cuando eran atacados, lo primero que hacían era esconderse, y inhibirse, y eso quedó en tu memoria, cuando el cerebro entiende eso, muchachas, se hacen grandes cosas, bueno, vea, yo sé que este taller era de 10 minutos, pero vea, la pereza puede ser un reflejo de nuestras inseguridades, claro, claro, la pereza es un reflejo de nuestras inseguridades, mira, imagínate que, Khan Glantz, psicoterapeuta de la Universidad de Cambridge, dice que la dimensión de la pereza surgió en el ser humano, cuando empezamos a tener conciencia del futuro, porque es necesario planificar a largo plazo, porque estamos obligados a gastar más energía, entonces, hay una apatía cerebral, y entonces, tu mente dice, mejor quédese quieto, porque va a haber un sobreesfuerzo cuando la vuelva a atacar el animal, y para que usted no gaste energía, mejor sígase quedando ahí, entonces, sus niveles de dopamina suelen ser muy bajos, y la corteza prefrontal queda prácticamente en apatía, usted tiene apatía cerebral, así se llama, tienes apatía cerebral, y eso ya es un problema más grave, que una simple pereza, bueno mujeres, las dejo, espero que te haya servido, vamos a continuar, pero hoy ya terminamos el tema, continuamos mañana, con este reto, de 45 días, y me parece que es muy importante, entender la apatía cerebral, y el sobreesfuerzo, porque tú no quieres hacer absolutamente nada, tienes apatía cerebral, y estás, y, estás, y, estás paralizada, es como, como, yo, yo, yo me imagino, o sea, es una niña que está así, vea, que más bien prefiere, que digan que está muerta, para que no se la coma el lobo, es una niña que está con mucho, mucho miedo, y es una niña que está temblando, esa es la niña que hay detrás de esa pereza, esa es la niña que hay detrás de esa apatía, y ya tu cerebro está enfermo, tú ya estás enferma, y piensas que es pereza, pero eso no es pereza, ok, bueno, si necesitas ayuda, márcame, inmediatamente termina este, este taller, que lo tengo disponible para ti, para el momento en que me llamas, porque el resto ya lo tengo agendado, bueno, nos vemos, chao, mis mujeres hermosas, las quiero mucho, chao.